Yo te pido guardián que cuando muera No permitas que nazquen redaderas y que coloquen funerarias rosas Una vez muerto échenme al olvido que mi existencia queda terminada Es por eso guardián que yo te pido que sobre mi tumba no permitas nada Es por eso guardián que yo te pido que sobre mi tumba no permitas nada Deshierva mi sepulcro día a día, arroja lejos el montón de tierra Deshierva mi sepulcro día a día, arroja lejos el montón de tierra Y si viene a llorar la mano mía, hazla salir del cementerio y sierra Y si viene a llorar la mano mía, hazla salir del cementerio y sierra Una vez muerto échenme al olvido que mi existencia queda terminada Es por eso guardián que yo te pido que sobre mi tumba no permitas nada Es por eso guardián que yo te pido que sobre mi tumba no permitas nada No, 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 no permita nada guardián Por favor yo te lo pido No, 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 no permita nada guardián que yo te pido que sobre mi tumba no permitas nada Gracias por ver el video